En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios, se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos, se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hola, buenos días. Nuevamente estamos en AM1220.com. Ecomedios.com. En el programa Diplomacia, Política y Economía, que se imite todos los días jueves a partir de las 13 horas. Por esta radio que realmente llevamos muchos años, nuestra querida AM1220. Ecomedios.com. Para enviarnos un email. El Faro del Sur, arroba live.com.ar. Y el WhatsApp, como siempre, 154-192-8377. Bueno, básicamente ya estamos apuntando que finaliza el año, que realmente diciembre es un mes para evaluar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho regular y, por supuesto, lo que hemos hecho de otra manera. Estamos viviendo temas muy difíciles hoy en la República Argentina. Básicamente, hace muy pocos días, se realizaron las elecciones el 14 de noviembre. Han pasado un mes. Y hoy, se va a tomar alguna determinación en la Cámara de Diputados. Y los primeros que tienen que pensar, los diputados, que ellos son los representantes del pueblo, que le han dado un voto de confianza para que solucionen los inconvenientes que tenemos. Y yo hace muchos años, realmente sostengo, que el elemento más importante es el presupuesto. Como decía el Verdi, base y punto de partida, hacia dónde queremos ir. Como todos los años, sabemos que en el mes de septiembre se presenta el presupuesto. Y estamos todavía ahora a mediados de diciembre. Y empezamos a discutir. En primer lugar, los que confesionan el presupuesto tienen que ser realistas y no estar especulando con las cifras, con los porcentajes que ocurren. Vamos a repasar un poquito lo del otro presupuesto. Se ponían una meta de inflación del 29%. Y cuando lleguemos al 31 de diciembre, vamos a dar con los cuentas que vamos a estar cerca del 50. 49, 51. Y para este ejercicio, básicamente, se ha hablado de una forma distinta. ¿Qué significa? Significa que se ha puesto una inflación del 33%. Donde todos los analistas, y los que no son analistas, que son ciudadanos comunes, se dan cuenta que es un porcentaje falso. Entonces, si presentamos un presupuesto con cifras que de movida no son reales, ¿cómo podemos tener claridad, claridad, para que crean en nosotros que seamos un país serio? Y que lo más importante es pensar en las inversiones. ¿Qué necesitamos para crecer, para desarrollarnos? De esto no cabe ninguna duda. E independientemente de esto, las partidas que están involucradas, sabemos todos que hoy nos preocupa mucho, por supuesto, la parte económica, pero también la parte de inseguridad, la parte sanitaria, la parte social, y la carencia que tenemos de generar fuentes de trabajo. Y eso es primordial. Y básicamente las empresas privadas son las que pueden generar fuentes de trabajo. No entro realmente a analizar que hoy, si analizamos hacia atrás la administración pública, es la que ha incorporado cada día más personas. Independientemente de la necesidad o no. tenemos que bajar el déficit fiscal. Y no empecemos a ponerle traba a lo privado. Hay que empezar a analizar la eficiencia de la administración. Todo esto realmente lo realizo como un ciudadano común. Con sentido común. Lo más importante en mi opinión y desde chico es la patria. Sin especular los partidos. Hoy no se sabe si va a haber cuoros o no. Nosotros votamos a los legisladores, a los diputados, para que se sienten en la banca. Independientemente después que aprueben o no lo que se está debatiendo. es fundamental. Hoy la Cámara de Diputados está mucho más pareja. Y en este momento eso es importante para que haya diálogo, para que no se imponga por decreto ninguna norma. y esto que escuchamos que los diputados van a trabajar 30 horas para ver cómo se soluciona. Yo me pondría contento si cumplen con lo mínimo de cualquier empleado, porque ellos son empleados, por supuesto, con ingresos fabulosos. Ocho horas todos los días. Entonces, realmente, no mostramos que tienen que trabajar 30 horas, 36 horas, hasta la madrugada. Eso es para galería. Por eso hay que rever muchas cosas si queremos ser un país serio. Pero esto va dirigido a todos, al partido A, al B y al C. Por eso a veces nos damos cuenta que surgen otros movimientos. Como el otro día me decían, Horacio, a vos que te gusta crear algo. Y le digo, mirá, yo estoy realmente a veces hace muchos años con algo que realmente es una agrupación, una agrupación, no un partido político, de la convergencia vecinal porteña. Porque acá tenemos las comunas. Y las comunas siempre están manejadas por los partidos mayoritarios y no por los vecinos. Aquellos que viven, sienten su barrio, ven sus problemas. Por eso pienso que dentro de dos años el tema de las comunas va a estar interesante. porque esta convergencia vecinal porteña en muchas de las comunas es posible que las esté administrando y después decidirán políticamente si identifican con el partido A, B o C. Y como hablaba de generar fuentes de trabajo, hoy hemos invitado en la primera parte a una persona emprendedora, el Chapo Martínez, que nos va a ilustrar con todas las tareas que realiza a nivel de empresa, de lo que es un emprendedor, lo que es el tema social, cómo se puede generar fuentes de trabajo. Y lo que más me gustó, un término que realmente la autoridad cuando hablaba con él, era el tema que tiene una organización que es básicamente algo que tenemos en Parque de los Patricios, que es la sociedad de fomento. Así, Chapo Martínez, te doy la bienvenida en esta primera entrevista. No se escucha, estás con... Buenas tardes, ¿Cómo estás? Saludo para toda la audiencia, gracias por la invitación, te estaba escuchando muy atentamente, y la verdad que sí, bueno, es un poquito de esto, animarse a emprender, ¿no? Yo creo que un emprendedor es la persona que se tira de una montaña y en la caída te construye un paracaída, ¿no? Yo creo que muchas veces el emprendedor encara sin saber cómo le van a ir las cosas, es un desafío, pero bueno, nada, la vida te sorprende gratamente cuando mucha gente se te empieza a soñar y empieza a sentir esta locura que uno empezó a imaginar o a ver y van sumando voluntades y de esa forma nosotros tenemos una sociedad de fomento que tiene más de 70 años, no la hemos fundado nosotros, sino que la sociedad de fomento ya estaba, acá venía mi abuelo, venía mi mamá, vino mi viejo y los últimos 10 años se había perdido al mejor estilo Luna Avellaneda, estaba totalmente abandonada, deteriorada, la habían saqueado por todos lados y en este lugar solamente se ejercía cosas malas pasaban, digamos, ¿no? Y nos pusimos en marcha con un grupo de vecinos y hoy tenemos un polo productivo, tenemos una escuela de oficio, tenemos oficios tradicionales como ser preparación de aire acondicionado, refrigeración, manicuría, pedicuría, barbería, podología, pero lo último que tenemos porque teníamos los oficios comunes o tradicionales, pero le dimos una vuelta de tuerca más y tenemos hoy en día la escuela de oficios digitales donde los vecinos de bajo recurso pueden acceder a capacitaciones como robótica, diseño de videojuegos, programación, animación 3D, inglés, asesor de venta, no, no, la verdad que algo muy loco en su momento pensar que en un lugar que estaba abandonado y deteriorado de esta manera hay chicos que hoy están saliendo al mundo laboral, digital, tenemos chicos que están laburando en Mercado Libre, tenemos chicos que están trabajando en Google y para nosotros no lo podemos creer, la verdad, así que nada, se puede, es posible. Yo te digo realmente que te escuchas con atención y yo estoy en esa línea, ¿no? Independientemente de la diferencia de edad que tenés, pero yo realmente cuando te escuchaba me identificaba mucho con todo lo que estás realizando, porque como dije recién en la editorial hay que generar fuentes de trabajo real y concreto y la parte de emprendedores que es un término que realmente es muy amplio y que involucra a hombres y mujeres, ¿cierto? Porque eso es fundamental, porque esto que emprendedores y emprendedores, entonces me parece a mí que el término emprendedores realmente parece fabuloso. Nosotros estamos en esa línea también, ¿correcto? con una organización que son los SCABA argentinos. Vamos a estar en ese temario muy posiblemente en marzo hacemos el lanzamiento también en una institución correcto que, sinceramente, es de una colectividad. Y volví al tema de la sociedad de fomento. Nuestra sociedad de fomento de Parque de los Patricios ya ha cumplido 110 años y tenemos algunos proyectos ¿cierto? Porque uno siempre tiene que tener proyectos porque la vida es mucho más interesante. Comentaste algo que me interesó mucho porque realmente me gustaría y te invito formalmente a que integres ¿cierto? En la medida de tus posibilidades el Rotary de las colectividades en esa área porque básicamente tenemos en ese grupo dos personas que van a estar muy en este temario y pueden trabajar en equipo. O sea, yo trato básicamente de formar los equipos después de desarrollar pero unir las partes. vos fijate vos fijate que ayer yo tuve la primera reunión con un grupo de mujeres empresarias donde básicamente estuve viendo la capacidad de cada uno y la energía que tiene y yo veo esa esa Rotary con mucha proyección de futuro ¿cierto? y lo tuyo es fundamental Champú contanos un poquito en este momento cómo te estás manejando ¿correcto? Los recursos que están son propios ¿estás dentro de alguna subvención? no recibimos ningún subsidio del Estado ningún aporte estatal ni municipal esto es a puro pulmón y la suma de voluntades que nos ponemos en marcha para lograr transformar cosas acá tenemos un proyecto con Grido y Vía Habana que son las heladerías sociales que hemos abierto en varios puntos del distrito es un proyecto que le ofrecimos a la empresa le interesó y hoy está desarrollando en el barrio Carlos Gardel en Morón Sur en lugares en barrios muy vulnerables que hoy la gente no tiene que pedir un bolsón de comida sino que genera su propio ingreso a través de su trabajo ¿no? un laburo digno como es atender su propia heladería después tenemos con Nilus y Shell el mercadito social donde la gente compra directamente del productor vos sabías que una naranja por no medir el tamaño que tiene que medir que quieren los comerciantes se descarta en un país como la Argentina se desperdician toneladas y toneladas de alimento por el solo hecho de no pasar la parte visual ¿no? lo estético quizás una zanahoria que está doblada no pasa el stand de los supermercados y esa zanahoria que tiene la misma nutriente la misma calidad que la zanahoria derecha se descarta y tenemos pibes que se están disculpame la palabra pero cagando de hambre muriendo de hambre en un país como la Argentina algo así sinceramente es indignante entonces bueno nosotros tenemos este proyecto con con Nilus y Shell donde le llega este tipo de mercadería a la gente en lugar de desperdiciarlo el productor gana unos manguitos y a la gente le llega mucho más barato bueno leche también pan bueno artículos que piden y le llegan dos veces a la semana y lo retiran por la institución después tenemos potrero digital que es con Campanella con el director de cine Campanella que cuando tuve que crear la película Mete Gol no había profesionales en el país y se tuvo que ir a hacerla afuera entonces entendió en una charla en una reunión en La Matanza con Toti Flores entendió el potencial que había en los barrios y la imaginación que había y desde ahí se encaró este proyecto y hoy es un proyecto que le está dando capacitación a miles de vecinos en la inclusión digital esto es formidable porque el que se queda fuera de la inclusión digital es como cuando se inventó la imprenta que si no sabías leer o la escritura te quedabas afuera esto es igual es igual y se cuesta Chapo con el tema digital vos sabés que hace aproximadamente los años pasan con una velocidad tremenda te hablo del año 2007 2008 cuando yo he visto el proyecto que había en Parque de los Patricios con el distrito tecnológico las empresas que se han incorporado y las que se siguen incorporando y yo estoy luchando para que se extienda de Parque de los Patricios a su vecino Pompeya porque eso genera fuente de trabajo real y concreto tal cual pero el tema se ve donde está que a veces el personal no está capacitado hace muy poquito se podían incorporar una cantidad tremenda de jóvenes cierto y lamentablemente no medían para ingresar entonces se pudo lograr que haya por lo menos seis meses de capacitación entonces a partir de ahí ya ingresaría por eso la base de un país es la educación exactamente y aquellos que realmente quieren crecer que son meritorios correctos sean los que estén beneficiados por eso cuando hablaba de este presupuesto que se va a discutir ¿qué presupuesto le van a asignar a la educación independientemente de la parte sanitaria o de la inseguridad? o sea que tenemos todos los elementos algo que está fallando y se falla cuando los ideólogos porque en todo esto hay ideólogos ¿cierto? que deben pensar más en nuestra patria en el beneficio de todas las personas y te digo un detalle ¿sabes cuánto necesita una familia hoy para no ser pobre? casi 74.000 pesos 73.000 pesos sí 73.918 y yo recién escuchaba al presidente con todo esto que venía prometiendo de la campaña con respecto a los adultos mayores que básicamente estaban en una situación difícil hoy una persona gana 29.000 pesos y ahora en forma generosa recién habló el presidente y a los que están en la mínima le va a dar 8.000 pesos yo siempre digo yo siempre digo que cuando a uno le entregan un dinero es bienvenido pero acá hay que hacer modificaciones profundas como una persona que estuvo aportando 30, 40 años ¿correcto? y dejó de circular por su edad ¿correcto? y en este momento los jóvenes ¿cierto? hasta los 50 55 años están en actividad pero la ley nuestra para los hombres es de 65 a 55 o la mujer con 5 años menos es el último aporte significa que en el futuro no sé si va a llegar al 90% de personas que ganen la mínima y en este momento los diputados ¿cierto? con sus privilegios que tienen tendrían que también ponerle un coto ¿qué significa esto? ningún diputado debería ganar más de 6 por decir un número 6 veces una mínima entonces hay cosas que hay que modificar profundamente pero acá estamos siempre con el maquillaje o es Boca o es River yo eso lo entiendo Horacio ahora lo que entiendo que ese cambio no depende de mí yo lo que intento cambiar es la realidad que tengo al alcance de mi mano que tengo en mi barrio para no quedarme de brazos cruzados con esta frase no lo podemos cambiar y empezar con esto que vos decías que era que que se necesitaban 300 empleados y no estaban capacitados esa empresa era Fiat Fiat necesitaba alrededor de 300 operarios en el área digital en robótica y demás y no pudieron que no se tuvieron no se presentaron ni 20 personas entonces en el área digital tenés un pedido una necesidad de trabajo de un 80% y tenés un 20% de personas capacitadas entonces estamos mal enfocados creo que este país tiene que de una vez por toda apostar a la a la capacitación al desarrollo a la educación al empleo los planes sociales son necesarios sí en un momento pero si vos estás 20 años sentado en tu casa sin desarrollarte sin trabajar yo como Estado te tendría que llamar y preguntarte mínimamente qué te pasa que 20 años no estás sin laburar ¿por qué no te podés insertar en el mercado laboral? ahora no lo hacen porque tampoco te dan las condiciones de que vos puedas conseguir trabajo ¿se entiende? ¿por qué hoy en los barrios pasa que la gente le es más seguro cobrar un plan social que ir a trabajar? porque no te da la seguridad el trabajo de que vos lo tengas a la semana que viene entonces la gente prefiere agarrar dos mangos pero son dos mangos seguros entonces no es que son todos planeros todos negros vagos como se dice no hay mucha gente que quiere salir adelante que quiere trabajar y los tienen de rehén porque esto es un círculo vicioso donde lo único que hacemos es robarle el espíritu a la persona que emprenda que se desarrolle que tenga voluntad estamos matando los hogares porque los pibes ven a su padre no laburar los ve a los padres perderse en el halcón en las drogas en la depresión esto es muy dañino lo que está pasando y te lo digo con conocimiento de causa porque camino en los barrios todos los días porque me crié en un barrio porque fui botellero tuve arriba un carro y un caballo y a mí la política me puso zapatillas en los pies que decían Rucau ahí voy en lo que no entiende la política y no empatiza con la necesidad del otro no es la mala política realmente yo pienso y tomo como ejemplo siempre a mis padres ¿cierto? que vinieron a la Argentina hace más de 100 años ¿correcto? no conocía el idioma ¿cierto? formaron su familia sus hijos su casa o sea que realmente hay otro espíritu uno puede decir claro que se venían de la guerra o se venían de la hambruna pero ¿sabés qué ocurre? es un tema de educación de arriba hacia abajo donde no hay ejemplo se distorsiona todo por eso todo el mundo ahora entra en la política y vos lo ves porque la política te da un ingreso importante y si realmente como puedo decir podés crecer de otra manera y no tenés riesgo empresarial porque uno en la vida ha hecho muchos emprendimientos o microemprendimientos pero yo también fui emprendedor porque realmente me podía ir bien como me podía ir mal tenía un riesgo empresarial y sin recibir ninguna ¿cómo te puedo explicar? yo estoy mirando eso que están haciendo esa muñeca ¿correcto? seguramente la han hecho manos maravillosas o no sinceramente porque todo eso se genera fuente de trabajo la artesanía esto es emprender este es un proyecto si lo ves es un nene en silla de rueda en silla de rueda este otro es ciego ¿lo ves? ¿y dónde lo realizan eso? acá mismo en la exactamente él tiene miopía él tiene miopía y Asperger ¿sí? a él le faltan los bracitos ¿lo ves? son muñecos lindos pero ¿qué pasa? ¿qué intentamos hacer con esto? cuando un papá se lleva uno de estos muñecos y llega a su casa con este muñequito que es hermoso si lo ves y le faltan las piernitas tiene que hablar de la discapacidad tiene que hablar de la inclusión tiene que hablar con su hijo de que no todos somos iguales que tenemos diferencias pero que se puede convivir y eso es ponerse en el lugar del otro y eso es lo que le falta a este país es mirá con qué con qué simpleza llevamos un mensaje hermoso y enorme esto está hecho por mujeres que sufrieron violencia de género por chicos con discapacidad que lo rellenan y la tela es reciclada de empresas que la tirarían si no a la basura que bueno la verdad que estoy felicito te cuento algo vos sabés que hace años acá te tengo otro Horacio perdona esto es pan dulce esto lo hacemos en la panadería de esta institución hacemos pan dulce y no solamente hacemos pan dulce que lo recaudamos ahora estamos vamos a ayudar a varios comedores sino que con lo que ha recaudado hacemos los reyes magos como hicimos el día del niño que pedimos la donación a cada vecino de un juguete en buen estado y juntamos 150 juguetes para chicos del barrio y sin sinceramente que nos apadrine ningún político empresa ni nadie sino el papá que venía con su hijo y nos dejaba el juguete en la puerta entonces se pueden lograr las cosas me parece que muchas veces no está la voluntad no está la voluntad no está la voluntad porque es más difícil te escucho con mucha atención y dijiste algo lamentablemente a mí estos dos años de COVID por decir algo me sacaron fuera de circulación fíjate que estoy transmitiendo de mi hogar y ayer después de tanto tiempo me encontré con el grupo de mujeres empresarias un próximo rocker y satélite del parque de los patricios y estuve tomando un cafecito en un lugar que me trajo tantos recuerdos ¿cierto? porque hacía casi dos años que no me sentaba y yo digo le decía a mis compañeros el otro día este año no traemos a los reyes pues normalmente ¿sabés que hacíamos en parque de los patricios? para esta fecha contratábamos nosotros ¿cierto? con una banquita como se dice el tren de la alegría ¿cierto? para mí era algo formidable a mí me decían bueno si este año va a estar el tren de la alegría y lo poníamos y vos sabés que te cuento y entregábamos juguetes y después también los juguetes los llevábamos al hospital o sea que básicamente es algo muy interesante y a veces es lindo me mostraste esos muñecos y en un momento vos sabés que íbamos a hacer un taller de artesanía porque el tema ¿cuál es? hay personas que tienen manos maravillosas ¿correcto? pero después dice ¿cómo hago con el producto? ¿cómo lo vendo? ¿cómo lo comercializo? exactamente entonces yo había logrado en aquel momento un lugar específico ¿me comprendés? para que la persona artesana lo pueda realizar y eso genera fuente de trabajo ¿correcto? por eso a veces uno dice ¿hasta cuándo todo esto? realmente esta primera entrevista te digo nos vamos a juntar vamos a hacer proyectos juntos y realmente me encanta todo lo que están haciendo y yo te invito formalmente a que participes en nuestro Rotary ¿correcto? ¿por qué? porque uno tiene que buscar personas realmente que tengan objetivos claros uno cuando hace una revolución lo hace con personas que piensan similar pues si no estás en conflicto constantemente si vas por acá o si vas para allá entonces ¿qué ocurre? gastas mucha energía la puedes gastar una vez para aplicar los conceptos y hacia dónde vas por eso mismo ayer cuando conversábamos realmente le decía a otra persona digo realmente es como me siento reflejado ¿cierto? porque uno van pasando los años y no me doy cuenta entonces pero tengo muchas energías todavía porque ese ese punto de ser emprendedores es es fundamental por un lado son los emprendedores son los empresarios ¿cierto? que es como uno va creciendo ¿correcto? hablando de esto que vos decís va pasando el tiempo y uno va creciendo fui entendiendo en el camino que que lo hacemos con otros que solo no podemos ¿no? y y la verdad es que nosotros hoy laburamos con muchísimas empresas con gente que viene y dice ¿cómo lográs esto? de que ¿dónde surgen las ideas? ¿cómo lográs que vengan las empresas? y yo se lo digo simple mirá ves el aire acondicionado ves esto ves lo otro las cosas están acá no están en mi casa uno tiene que generar este canal de confiabilidad y cuidarlo muchísimo porque la confianza para mí es como de cristal ¿viste? es fundamental es fundamental es fundamental vamos a seguir me están haciendo señas que se está bien la tanda publicitaria esto lo vamos a continuar seguramente y en la segunda parte hemos entrevistado ¿cierto? con el equipo al embajador de Bulgaria un tema bastante interesante me gusta mucho la parte internacional y básicamente porque el país va a crecer cuando realmente tengamos política de exportación yo te agradezco y nos mantenemos en contacto gracias a todos a los oyentes gracias Horacio un abrazo enorme gracias bueno Javier vamos a decir un corte y continuamos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo uno que se hace cada día se hace modernizándonos se hace intercambiando se hace aprendiendo se hace desde una empresa desde un negocio o desde el más home de todas las office se hace con comercios y con servicios se hace poniendo en movimiento un barrio un pueblo una ciudad un país se hace encontrándole la vuelta de vuelta y de vuelta porque inventamos y nos reinventamos se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo estamos abiertos y más abiertos que nunca innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad continuamos en diplomacia política economía estamos en am2020secomedios.com bueno realmente hemos recibido una bocanada positiva ¿cierto? con esta entrevista con el chapu porque realmente vemos que hay posibilidades hay personas que realmente siguen pensando cómo podemos crecer cómo se puede generar fuentes de trabajo todo es tiempo no cabe ninguna duda y lo más valeroso que lo hace con fondos propios moviendo las empresas a los vecinos y no todo siempre dependiendo del Estado el Estado tiene otra responsabilidad y esperemos que el Estado la cumpla a veces uno piensa en este momento tan difícil y se pregunta cuál es la política económica cuál es el equipo económico uno que ya tiene años y realmente empieza a mirar desde cuándo no tenemos personas realmente con un poder de decisión como Ministro de Economía y yo he vivido la época de Krieger Cervacena de esto no me cabe ninguna duda y realmente ese fue el chip y me estoy recordando ¿cierto? en lo que es la estabilización porque aquí en la Argentina confundemos los envases con los que contienen los frascos perforemos las nomenclaturas para analizar las sustancias hablar hoy de política económica y de equipo económico implica aplicar categorías inventadas para analizar situaciones planteadas en contextos normales de una realidad que no tiene nada de normal esas personas que yo le he nombrado venían equipo económico sabían hacia dónde iban aquí en la Argentina la parte económica parecise que no tiene continuidad oscilamos de un sector a otro y realmente tenemos que buscar que alguien se haga cargo de venderle el programa económico al resto del gobierno al tiempo que coordina las distintas porciones que lo integran política económica es un conjunto de medidas congruentes entre sí por ejemplo la tasa de inflación implícita en las políticas cambiarias y tarifarias que también implica política monetaria salarial jubilatoria entonces no tenemos una política integral acá estamos constantemente pensando en el Fondo Monetario Internacional el otro día cuando miraba un análisis y decía que la Argentina tiene una deuda de 340 mil millones de dólares 340 mil millones de dólares yo preguntaría para dar un premio ¿cuánto le corresponde al Fondo Monetario Internacional? para mí fue una sorpresa no supera el 12% y donde estamos constantemente hablando del Fondo y yo me pregunto si el Fondo nos regala este dinero que le adeudamos ¿qué hacemos con la otra deuda? ¿cómo la vamos cancelando? o sea que tenemos que ser un país serio no tenemos política de Estado no tenemos continuidad el presidente puede ser A, B o C pero Argentina no tiene política a largo plazo partiendo básicamente de un ministerio que es clave que es el ministerio de relaciones exteriores ¿qué significa eso? ¿con quién nos ponemos de novios con estos países con los otros? tenemos que ser un país creíble y objetivo uno puede respetar la parte ideológica de cada uno pero a la hora de crecer y desarrollarnos tenemos que ser coherentes cosa que no ocurre acá muchas veces somos como el camaleón que creo y ojalá que no ocurra en esta votación que se va a hacer del presupuesto y de otras votaciones ahora que la cámara está bastante cerquita uno de otro en el número no haya ningún diputado ¿cierto? que sea como el camaleón entonces me parece a mí que tenemos que empezar a mejorar y que realmente cuando se candidateen sean realistas ayer por ejemplo una reunión muy importante muy importante donde hubo un apoyo básicamente de la Unión Europea a las negociaciones con el fondo y estuvieron presente independientemente del presidente de la comunidad europea aquí en la Argentina estuvieron países como Alemania Austria Bélgica Bulgaria República Checa Croacia Eslovenia Eslovaquia España Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Reino de los Países Bajos Polonia Portugal y Rumanía y yo me pregunto ¿cuándo vamos a tener una política exportadora correcto? porque el país se va a recuperar de esta manera pero para exportar tenemos que tener inversiones y lamentablemente no somos creíbles y lo que tenemos que buscar en principio la confianza de todos para que sepan que la República Argentina independientemente si tiene deuda se va a hacer cargo y después internamente discutimos si ese endeudamiento fue correcto o incorrecto es otro tema las discusiones se hacen en la casa y no se estén divulgando los problemas internos que existen tenemos muchos temas para desarrollar puede ser a mí este programa realmente me apasiona y por eso parte del equipo que tenemos en la audición corresponde a Bulgaria por eso debía pedir a Javier que la entrevista que hizo nuestra amiga Rusca con el embajador que nosotros lo hemos entrevistado en forma directa y yo personalmente hace unos cuantos meses pero están por realizar un evento muy importante el próximo sábado y vamos a ver de qué manera lo tenemos tabulado así que Javier adelante buenos días estamos con el señor embajador de república de Bulgaria el señor Jan Mihailov nuestro amigo desde hace años y ante todo lo quiero le quiero agradecer por habernos recibido el día de hoy y aceptar contestar algunas preguntas para nuestra página y la primera pregunta es este año se festejan 90 años desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre nuestros dos países señor embajador ¿cómo se desarrollaron las relaciones en este tiempo? le agradezco mucho la oportunidad de hablar para usted y para su público porque sí este año es muy importante para las relaciones entre Argentina y Bulgaria este año cumplimos 90 años relaciones diplomáticas y es un gran logro para nuestros pueblos porque estos años son años entre pueblos amigos no tenemos ningún problema ninguna fuente de tensión en nuestras relaciones todo es un rumbo positivo y quiero destacar que Argentina es muy especial para nosotros porque acá Bulgaria abrió su primera embajada en la América Latina hasta hoy día estamos acá presentes físicamente y trabajamos con las autoridades argentinas y con la prioridad bulgaria en el país además esta embajada es muy central para nosotros porque es concurrente para 5 países juntos hablamos de Chile Paraguay Uruguay Bolivia y todo acá desde Buenos Aires por eso puedo decir que y destacarlo otra vez no tenemos ningún problema que no haya recibido su resolución en estos 90 años entre nosotros el desarrollo fue positivo hemos logrado mucho hemos establecido una conversión muy positiva muy buena tiene su contenido y seguimos desarrollando estas relaciones trabajamos sobre nuevos acuerdos tenemos ideas para otros acuerdos entre nuestros países para actualizar esta base legal de las relaciones entre nosotros hablamos de nuevas formas de activizar de dar un impacto positivo nuevo a la cooperación económica y comercial entre nosotros por ejemplo a través de una comisión mixta entre nuestros gobiernos hablamos de un diálogo político también activo a todos los niveles desde técnicos hasta el nivel presidente hablamos de de consultas políticas entre nuestras cancillerías así que tenemos muchas ideas para desarrollar nuestras relaciones pero lo más importante es que tenemos el potencial y tenemos la voluntad compartida para ir para adelante señor embajador tengo entendido que los jostecos van a culminar este sábado con algo muy novedoso acá para el país que yo personalmente no lo he visto nunca pero usted sí en otros países en Europa nos puede aclarar un poco de qué se trata sí como ya dije este año es especial para nosotros tenemos aniversario 90 años de relaciones diplomáticas y al mismo tiempo tenemos este concepto mágico por protocolo no se puede hacer nada por protocolo tenemos que cuidar mucho a todos a nosotros y por eso pensamos en en una manera nueva para celebrar este aniversario y de veras lo que haremos es una proyección que según mi información este tipo tipo mapping nunca ha sido hecho en Argentina ni siquiera en Buenos Aires y es una proyección sobre una fachada en este caso será la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes así que la proyección viene con motivos interesantes que reflejan lo que tenemos en común entre Bulgaria y Argentina y estos contornos del edificio entran en el video así que el video juega con la imaginación del público y creo que hemos logrado crear un video interesante como contenido como dinámica cada uno quien se encuentra frente a la fachada del museo o en el parque al otro lado del ECAE podrá ver tranquilamente este video como dije el contenido es 50 por 50% argentino y búlgaro porque nosotros trazamos un paralelo destacando lo que tenemos en común es decir común pero una diversidad así que vamos a ver el público va a decir si lo hemos logrado y es un proyecto que hemos realizado con el Ministerio de Cultura con el Ministro Tristán Bauer con la Cancillería Argentina con Correo Argentino Correo Búlgaro la proyección se va a realizar el 18 de diciembre y va a empezar a las 21 horas es un video de aproximadamente 8 minutos que se va a repetir 5 veces por hora así que no hace falta el público o para cualquier espectador que venga justo a las 21 horas viene espero repito y ve todo el video se va a repetir creo que es una buena oportunidad para divertirse ahora en el verano cuando todo el mundo está de paseo fuera y disfruta del día ¿qué papel ocupa la inmigración búlgara y sobre todo los descendientes de búlgaros porque ahora ya no podemos hablar de inmigración porque la mayoría son ya tercera a veces cuarta hasta quinta generación ¿qué papel o qué rol cumple la sociedad argentina? le agradezco mucho la pregunta porque la actualidad búlgara es un elemento muy importante en las relaciones bilaterales entre Argentina y Bulgaria la actualidad búlgara acá se formó desde inicios del siglo XX acá y representan una parte integral del pueblo argentino se puede decir que los búlgaros contribuyeron a la imagen moderna contemporánea del pueblo argentino si se habla sobre el efecto que los búlgaros tienen en Argentina creo que podemos hablar en dos planos en plano individual tenemos personas importantes que han dejado su huella en la vida política en la vida cultural acá en el país por ejemplo tenemos gobernador de Chaco Florencio Tenes tenemos vicegobernador de Chaco Vasilev tenemos intendente por ejemplo de la ciudad de Corzuela de Chaco Gabriel Ninov al mismo tiempo tenemos un presidente del consejo de la municipalidad señor Yolov pero tenemos muchos arquitectos muchos pintores muchos profesores en las universidades que enseñan así que tenemos una presencia en este sentido de individuos de descendencia búlgara muy importante al mismo tiempo tenemos que ver las estructuras de la comunidad búlgara en Argentina porque tenemos fuertes organizaciones las colectividades extranjeras son organizaciones que tienen una influencia muy fuerte en el aspecto cultural en las ciudades donde están actuando en este sentido hablamos de alrededor de 60 y 80 mil descendientes búlgars y descendientes de búlgaros en Argentina distribuidos más o menos en 5 ciudades en Argentina hablamos de Roque Sáenz Peña y Las Preñas en la provincia de Chaco tenemos la capital claro tenemos Comodoro Rivadavia en Chubut tenemos en la provincia de Buenos Aires Beríso y La Plata si tenemos también en Misiones tenemos búlgaros en Córdoba por todos lados en todo el territorio de Argentina pero hablamos de concentraciones en estas ciudades y desde más de 60 años estas organizaciones están trabajando y promoviendo la cultura búlgara en estas ciudades cuando se habla de Bulgaria Bulgaria no es algo abstracto Bulgaria es algo real está ahí y contribuye bueno hablamos de la comunidad búlgara acá en la Argentina y como se conoce República Argentina en Bulgaria porque también es un tema interesante que saben de nosotros pues es una pregunta simple pero la respuesta es muy compleja porque Argentina tiene muchas facetas si tengo que abarcar todas las facetas en una en una palabra creo que es romántico para los búlgaros de Argentina es un país romántico un lugar muy romántico de mucho calor claro los búlgaros conocen los símbolos de Argentina conocen Maradona es un dios de fútbol conocen el tango una fuente de reumaticismo de emociones vamos a estar contigo porque nos queda una parte bastante importante y jugosa así que vamos a continuar realmente agradecemos mucho a nuestra amiga Rusca y al señor embajador básicamente hoy queríamos promover esta actividad que se va a realizar el día pero vamos a continuar porque hay temas muy jugosos para desarrollar el programa se está terminando y estamos con ustedes el próximo jueves aquí en am1020 ecomedio.com en diplomacia política y economía les saluda Horacio D'Agun desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 AM 1220 AM 1220 AM 1220 AM 1220